¿Saben ustedes lo que es la bislalia? Es una fórmula médica para corregir la bislexia, para que uno aprenda a hablar bien. Porque muchas veces o confundimos una letra y la pronunciamos mal, o no estamos pronunciando una palabra con todas sus letras. Hay una serie de indicaciones médicas que sirven para que corrijamos este pequeño defecto de no hablar bien, de no pronunciar bien, o de no decir unas palabras completas. Vamos a ver cuáles son estos tips, y si usted tiene algún tipo de problemas en ese sentido, esperemos que estas sugerencias le sirvan para corregir su propia pronunciación de las palabras de manera correcta. Estilo Catanz, ustedes bien saben que la palabra es el don más valorado en términos sociales, y es el don que puede abrirte muchas puertas y hacerte dominar múltiples situaciones a tu favor. Ya te hemos dicho algunos consejos para mejorar tu capacidad discursiva. Sin embargo, hoy queremos profundizar en un problema muy común que puede arruinar tu manera de hablar. La correcta pronunciación y dicción de las palabras es fundamental para comunicarte de manera clara y eficiente. Si tienes problemas de pronunciación, hoy te decimos cómo mejorarlos. Estos son los tips que Estilografía te recomienda practicar todos los días si quieres mejorar tu pronunciación. Al tener una buena articulación, tendrás una mejor dicción. Para poder pronunciar claramente las palabras y que los demás distingan cada una de ellas, empieza con esto. Quítate la pereza o la timidez. Por timidez o hasta pereza, muchas personas prefieren hablar con la boca ligeramente abierta, casi sin mover los labios. Esto provoca un tono muy bajo y poco entendible para quien lo escucha. Para evitarlo, levanta tu cara, aclara tu garganta y abre bien la boca. La timidez y sobre todo la pereza no son buenas cartas de presentación en ningún ámbito social y evitan la claridad de tus palabras. Mira, muerde un lápiz. Muérdelo como si se tratara de un freno para caballo y sin soltarlo. Lee un periódico o lo que tengas a tu alcance durante 5 minutos. Esto ayudará a relajar y soltar los músculos de la cara. También lee en voz alta. Toma un libro o un artículo de internet y léelo en voz alta, lentamente. Asegúrate de leer correctamente cada una de las palabras. Y si te equivocas, vuelve a leerlo todo completo, todo el párrafo completo. Si la vea y gesticula. Cuando leas en voz alta, si la vea los párrafos y los parágrafos que más te dificulten. Si la vea despacio, para después aumentar velocidad hasta que cada letra de la palabra sea pronunciada correctamente. Además, ejercita tus músculos gesticulando con la boca. Haz muecas para exagerar la pronunciación de las palabras. Si te equivocas, soltarás aún más los músculos y practica trabalenguas. Los trabalenguas son ejercicios muy útiles para mejorar la pronunciación. Busca trabalenguas con las palabras o letras que se te dificulten. Y una vez elegido el trabalenguas del día, repítelo unas 16 veces. Domina tu lengua de esa manera. Practiquen todos los días en su tiempo libre para mejorar su pronunciación, hablar bien y, claro, mejorar la imagen y refuercen su confianza. Síganos en nuestros perfiles de Facebook e Instagram. Nos encuentran como arrobaestilocracia. Mucho gusto para ustedes, amigos. Y les agradezco muchísimo su atención y espero verlos en la próxima. Muchas gracias.